Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! ¡Chilecio! 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 ¡Ah! ¡Ay, esto está bien pendiente! ¿Qué? ¡Está bien pendiente! ¿Qué? Que está bien pendiente de todos nosotros. ¡Ah! No es cierto eso. Ya vamos a empezar. Se le pegó bien feo Niños, atención ya Mucho relajo, mucho relajo Vamos a comenzar Y saben que Comienzo siempre pasando lista Así que vamos a pasar Mi lista, no traigo mi lista ¿Alguien vio mi lista? No Profesor, profesor Ya no busques más Ya no busques más, yo sé dónde está su lista Ah, mi lista, muchas gracias Es que hace rato me estaba tomando Un selfie así Y me vi y dije, oh, aquí está la lista del profesor ¡Vaya! ¡Meserita! 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 Bueno, ustedes saben que yo no necesito Lista Así que voy De memoria Ya los conozco bien a todos Voy a comenzar Altagracia Presente maestro Ya soy yo Ese es mi nombre, nene No lo gastes Como soy bien linda Le traje una guayaba ¡Hola! Muchas gracias Pero ¿por qué me trajiste una guayaba? Porque lo escuché que decía Que le encantaba Chale Me encanta subirme al guayaba ¡Wow! ¡Está te falso! Con eso No puede ser posible No puede ser posible Silencio Sigo pasando lista Chinchón Presente, querido profesor Yo le traje unos limones Limones No hubieras traído mejor la última película de tu papá Jackie Chan No profesor Le traje unos limones porque lo escuché decir Ay chiquita prepárate porque te voy a dar unos limones ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué locas! No puede ser posible No puede ser posible ¿Eh? Que no lo veas Sigamos con la lista Por favor Mi rey Presenta mi queridísimo pictágoras de Catepec Se pasó, maestro Se pasó ahora yo Ah, pero es que tú siempre me das muchos problemas Chupón Espérese, espérese ¿Eh? Pues iba por orden Me lo quería brincar porque sé que son puros problemas, pero Chupón Mi querido, pero soy Yoshi Yo le traje que querer un carrito Para ahora que compre a su hijo Oye, Chupón, pero no creo que vaya yo a comprar otro hijo Ya con Chipe y el ratón tengo Yo clarito, yo clarito Y te dijo Que una muñeca jugando para el chiquito ¡Ahhh! 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 ¡Ya está hecho, Pató! ¡Ahhh! 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 ¿Ya les gustó? ¿No? Son unos regalos muy raros los que me están trayendo el día de hoy Pero se los agradezco Ya sé que se debularon ¡Somos lindos! ¡Somos lindos! ¡Somos lindos! ¡Somos lindos! ¡Ya, por favor! ¿Eh? ¿Listo? ¡Adelante, Pato, por favor! Ya se volvió a pasar, ¿no? Seguí yo, querido profesor ¡Adelante, Meserita! ¡Ay, gracias! ¡Presente, mi querido profesor! Yo le traje arroz y un popote ¡No inventes eso para qué! ¡Ay, porque yo oí que le decían que al profesor le gusta el arroz con popote! ¡Ya nos ha brillado! ¡Hola, Meserita! ¡Hola, Meserita! ¡Hola, Meserita! ¡Cuéntanos algo nuevo, Meserita! ¡Ay, Pedro! ¡Cuéntanos algo nuevo! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No me echen ahí un poco de cositas que no son! ¡Bueno! ¡Ahora sí voy yo, queridísimo profe! ¡Ay, bueno! ¡Adelante, mi rey! Pitágoras de Ecatepec ¿Sí se dice así, verdad, Ecatepec? Es que nunca iba por allá Es un país, ¿no? No, creo que es un pueblito bien rústico, me cuentan Eso sí, peligroso ¡Yo le traje un pepto, profe! ¡Ay, mire! Un pepto para que se le pare la diarrea ¡Right now! ¿La diarrea? Ahora mismo, perdón Oye, no... ¿Pero quién te dijo que tenía yo diarrea? No, pues bueno, no es que esté yo de chismoso, profe Pero, clarito, escuché como le decía al prefecto Le preguntaba muy angustiado ¿Cómo haces para que se te pare esta mierda? ¿Qué? No puede ser ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¿Qué es pasado? No puede ser Bueno No, we Pato Por favor, Pato ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pato Calentándose La verdad, sí No te entiendo nunca, Pato, pero Pues te agradezco, te agradezco esta foto Te ves ¡Oh! 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 Felicidades No, Pato Te veo medio raro, Pato Porque estás Eres la mejor, Pato Estás peloncito aquí Te veo peloncito ¿Qué? No te entiendo No te entiendo Maestro, lo que dice Pato ¿Qué dice? Que escuchó que usted dijo Ay, mamacita, me gusta cuando Cuando dices que el mono está peloncito ¡Ay! 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 No es posible No, no es posible O sea, esto es un desastre Están todos reprobados ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Por culpa de ellos! ¡Silencio! 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 Que dicen Que vean a los animales O hábitats Que vean los ruidos que emiten No, espérame, espérame ¡Ay! ¡Qué! ¡Se está llevando! ¡Se está llevando! ¡Se está llevando! Y por eso los mandé Al zoológico ¿Ok? Voy a empezar contigo, Meserita Sí ¿Fuiste al zoológico? Sí, querido profesor Yo sí fui al zoológico Y vi a las águilas ¡Oh! ¡Qué padre! Un ave muy imponente ¿Verdad? Sí, preciosa ¿Y cómo hacen las águilas? ¡América! 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 ¿Cómo puede ser posible? A ver Chinchón Dígame honorable sensei ¿Fuiste al zoológico? Sí, fui al zoológico Y mientras caminaba con mi padre Sufrimos el ataque de un lobo ¿Estáis bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El chino se sabe defender El ataque de un lobo Nos lo való ¡Ah! ¡Chincho! ¡Esto sí se pasó! ¡Esto se pasó! ¡Esto se pasó en México! 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 ¡Eso es normal en México! ¡No puede ser posible! ¿Eh? Es para que vas a Chapu, bro Bueno, ya continuamos ¡Esto fue algo nuevo! ¡Esto fue algo nuevo! Mi creycito Beethoven de la Obrera ¡Claro que sí! Beethoven de la Obrera ¡No, profe! ¿Qué te pasa Beethoven de la Obrera? ¡Mal respeto! ¡Mal respeto! ¡Mal respeto! Obvio, yo sí fui al zoológico a uno privado ¡Increíble! ¡No, sí! ¡Padrísimo! ¿Tú sabes? Por allá Y me tocó ver a los tigres Una cosa maravillosa, profe No saben qué roto la parte ¡Increíble! Los pedidos imponentes ¡No, sí! Sí imponen Compártenos, te tocó ver qué ruidos hacían Sí, le voy a meter un poquito de mi estilo pero más o menos a ver si me sale A ver Pero qué gusto de verte Los tigres de Norte Esos son los tigres del norte No, no, no Profe, pues... De veras con ustedes no sé qué hacer No sé qué hacer A ver, Pato Tú fuiste al zoológico Qué fijo Nunca me entiendo, bro Tenemos preguntas ¡Órale! ¡Ay, Pato! ¡Ah, eso sí lo entiendo! ¡Él no fue al zoológico! ¡Fue otro lugar! ¡Pato, órale! ¡Oye, espérame! No me hables tan de... No me hables tan de golpe, Pato Tan de bulto No, sí, no, te entiendo Oye... Ayúdenos, ¿qué? Que dice el Pato que vio conejos ¡Ah! ¿Y qué hacen los conejos? Pues, ¿qué hacen? Pues, más conejos ¡Ah! ¡Pato! ¡Es cierto, Chupón! ¡Pato, chupón! ¡Pato, chupón! ¡Belísimo! ¡No puede, chupón! ¡Pobre chupón! ¿Estás bien, menos ya? ¡Atención! ¡Estoy bien, compadre! ¡Estoy bien, compadre! ¡No, no seas chillón, chupón! No seas chillón, chupóncito A ver, para terminar ¡Fuiste al zoológico, chupón! ¡Claro que sí, profe! ¡Claro que sí, profe! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí fuiste al zoológico! ¡Sí fuiste al zoológico! Me pusieron este aparato Bueno, ya ¡Sí fui, profe! ¡Sí fui! A ver, compártenos ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Cuéntanos ¡Ay, ustedes! Yo fui y vi al rey de la selva a león ¡Oh! 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 ¡Madre! ¡Está bien difícil que salga! Que llevo que me la selva a león Y que creen que me hace... ¡Qué! Que me hace... ¡Ay, qué hago! No, no ser metidosos No, no ser metidosos No, no ser metidosos No, no, no Los leones no hacen... No, claro que no, pero... Los leones hacen... Con fiereza No, no, no Lo que pasa es que león estaba de cola ¡Ah! 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 A ver... ¡Ay, ay! A ver, por favor... No puede ser, están reprobados todos en especial ¡No! 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 En especial tú, Chuponcito, estás reprobado ¡Ah! ¡Siempre! 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 Estás reprobado tú ¿Cómo me reprueba? ¿Cómo me reprueba? ¿Cómo me reprueba? Yo que le iba a dar su celular que me encontré ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Mi celular? ¿Mi celular? Pues sí ¿Cómo es que tienes mi celular? ¿Dónde? Pues sí, ahorita la producción no nos lo dio, pero está por allá ¡Ah! Bueno, pero ¿qué crees? Pues si no, ¿cómo oímos sus conversaciones? ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! 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 Venga, así la p Vice.: ¡No! ¡No, pegue! ¡Ah! 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 ¡No, ajá! ¡No, ajá! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.